¿Qué es la ingeniera Patricia Yolanda Gutiérrez Quiroz? ¿Qué es la ingeniera Patricia Yolanda Gutiérrez Quiroz? Mi proyecto de grado es el diseño de una red compacta 24-9 para reemplazar una red desnuda del alimentador H. Vázquez de Cepsa. Primero voy a explicar diciendo que es una red compacta. Las redes compactas son tendidos de energía eléctrica que consisten en cables protegidos separados por espaciadores triangulares poliméricos sustentados en un cable portante de acero de alta resistencia. Las redes compactas también aportan seguridad a los transeúntes, tanto a las personas que realizan mantenimiento de ellas, la posibilidad también de integrar múltiples ternos en un mismo poste, la reducción de poda en los árboles y el menor impacto visual. Este tipo de redes compactas se pueden implementar en zonas montañosas, en cruces de ríos, en áreas con gran vegetación y en áreas urbanas. El proyecto que yo estoy realizando es para la ciudad de Potosí, que actualmente tiene varias zonas en su ciudad y en la zona en la que yo estoy trabajando es una zona patrimonial que se caracteriza por tener las calles muy angostas, en las cuales es difícil cumplir la normativa de distanciamiento de seguridad. Como se puede apreciar en las imágenes, las calles son de una longitud de 5 a 6 metros entre ellas. Es por eso que es necesaria una red compacta. Por ejemplo, la normativa de CEPSA para una red de media tensión de 24 a 9 dice que la distancia de una red desnuda a la construcción debe ser de 1.4 metros. Y en una red desnuda, tomando en cuenta la red, tomando en cuenta esta estructura, podríamos decir que si sumamos es 3.5 metros, lo cual dificulta que se pueda cumplir este distanciamiento, ya que las calles, como había mencionado, son de 5 a 6 metros. Mientras que en cambio de una red compacta, la distancia que exige la normativa de CEPSA es de 1.2 metros. Y la longitud de la estructura es mucho menor, lo que lo hace incluso menor a 2 metros. Eso facilita de gran manera a cumplir las normativas de distancia de seguridad y aportan seguridad a los transeúntes. Bueno, ya teniendo el problema analizado, procedimos a realizar el proyecto y para eso fui al lugar de los hechos a ver en qué estado estaban las calles, cuál era la longitud del tramo y cuál era la longitud entre vano y vano. Las calles, como se pueden ver aquí, son 19 postes los que se van a cambiar. La longitud es de 652 metros. Y después de eso tuve que empezar a realizar los cálculos analíticos, como explicaron en los anteriores docentes, un montón de cálculos tanto eléctricos como mecánicos. Pero ya que es para una empresa grande y que se tiene que efectuar, yo tenía que corroborar mis resultados con un programa. Y me fue difícil buscar un programa adecuado, ya que muy pocos trabajan con redes compactas. Es así como llegué al programa del ETCAD y adquirí una licencia temporal para poder trabajar. Entonces, ya teniendo los puntos topográficos, pude ingresarlos al sistema del software del ETCAD y pude ingresarlos al programa para así poder trazar la ruta como se ve en la imagen. El programa automáticamente me traza la ruta, me muestra dónde están cada puntos. Si yo quisiera observarlos en modelo KML, me los exporta. Entonces, yo después de eso tuve que ingresar mis datos. Trabajé en la normativa colombiana, que es la única normativa para redes compactas disponible. Y ahí tuve que ingresar los datos del conductor protegido, que es un conductor compacto de la línea Prismian, de una sección total de 120 milímetros cuadrados. El conductor mensajero, que es el conductor que va a soportar todos los esfuerzos mecánicos. También tuve que ingresar los datos climatológicos, ya que Potosí se encuentra en una zona altiplánica de Bolivia, que se caracteriza por ser una zona muy fría. Nuestra temperatura mínima es de menos 10 grados centígrados, con un maguito de hielo de 10 milímetros. Es en esta hipótesis donde la flecha y el esfuerzo mecánico somos más altos. También tuve que escoger el tipo de estructuras. Más bien, el programa cuenta con todas las estructuras que se utilizan en una red compacta. Y es de una estructura de paso, que es de 0 a 5 grados, en una estructura para ángulos de 5 a 30 grados, y en el RAGC, en una estructura de doble esleador, también de RAGC de 31 a 90 grados, en una estructura de terminal tipo C también, y una estructura de retención tipo C. Después de haber ingresado todos los datos, el programa automáticamente me lo calculó el perfil topográfico, como se puede ver a continuación. Ahí se muestran las retenidas, las puestas en tierra, el distanciamiento, si cumple el distanciamiento de suelo a conductor, que exige la norma. Y bueno, yo, como era la primera vez que estaba trabajando con este tipo de programas, entonces no tenía idea de cómo utilizarlo. Más bien, los de la EBS Ingenieros me dieron la facilidad de no solo darme la licencia, sino también de darme un curso, para que yo así pueda aprender cómo utilizar el software desde inicio hasta el final. Muy aparte de eso, me dieron una asesoría para mi proyecto, en el cual ellas mismas me ayudaron a corregir los errores, las advertencias, las alarmas que me parecían, porque no estaba pudiendo manejar bien. Ellos me ayudaron, me colaboraron en el momento de saber cómo exportar planos, cómo calcular los reportes. La verdad es que el programa es muy bueno, y muy aparte de eso, la de la empresa de EBS Ingenieros es muy considerada con sus tesistas, porque ayudan y apoyan bastante. Por ejemplo, después de haber solucionado todos los errores, todas las dudas que tenía, pude mostrar el cálculo mecánico de los conductores, que era el que yo tenía que colaborar, tanto como el cálculo mecánico de los conductores, como el cálculo mecánico de los soportes. En el cálculo mecánico de los conductores, pude apreciar el tiro máximo, la flecha en la que estaba trabajando, y gracias a Dios, fueron coincidentes con los datos que yo tenía analíticamente ya calculados, entonces me ayudó bastante. En el cálculo de los soportes me muestra también detalladamente si cada estructura va a soportar las fuerzas, si es a transversal, longitudinal y vertical a las cuales está sometida esta red. Y no solo muestra eso, también muestra una planilla de estructuras detallada, una tabla de esfuerzos, un reporte de materiales. En sí, el programa es muy amplio para trabajar, y no solo eso, muestra una variedad de planos para poderlos añadir al proyecto de tesis. Y gracias. Muchísimas gracias a ti, más bien por confiar en nosotros. Patricia y General Patricia, aquí le hacemos presente de este certificado, en su calidad de ponente a la charla. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que me han dado y también por invitarme a esta ponencia.